Esta semana ha podido quedar en evidencia que existen dos modelos políticos bien concretos y bien enfrentados, el continuista del PNV y el modelo de Euskal Herria Bildu, que viene a ser un modelo distinto, diferente, renovador, con perspectiva social. Si bien costó que el PNV explicitara en qué iba a basar su modelo de gobierno y si bien quedó en la superficie la explicación que al respecto y las puntualizaciones que demandábamos del propio Urcullu, sí que se puede ver que en lo tocante a la crisis socioeconómica será un modelo de gestión continuista que además incide en el modelo que nos ha traído a la situación que hoy en día estamos viendo y que estamos sufriendo. Vemos con preocupación que no se planta cara, sino más bien se hace seguidismo a esas medidas que provienen de Madrid y hemos visto que en el propio Parlamento, tras la indefinición, se aprecia que sí se profundizará en esa línea de recortes, de recetas de derechas de la mano del PP. En lo referido a la resolución del conflicto, no vemos una hoja concreta tras ese deseo vacuo de que esta sea la legislatura de la paz y la democracia plena. Sirve bien como eslogan, pero no sabemos en qué se va a concretar, qué pasos concretos va a conllevar este deseo que por otra parte sí que todos compartimos. Se hacen oídos sordos y ojos ciegos a vulneraciones, a lesiones, a recortes en derechos humanos y en libertades ciudadanos que hoy en día todavía se mantienen arraigadas y ancladas en nuestra sociedad. Sin embargo, Euskal Herria Bildu hace frente con propuestas y compromisos concretos al reto de sacar a la ciudadanía de ese agujero negro económico, de ese agujero negro social en el que se encuentra. En el Pleno de Investidura pudimos explicitar medidas en torno a la resolución del conflicto, con nuevos compromisos y sobre todo dando protagonismo a la ciudadanía y a los agentes sociales que creemos que deben participar en este ámbito. En lo referente a la ciudadanía y al derecho a decidir, la coalición Euskal Herria Bildu explicitó que más que un mero eslogan es un recorrido que se construye a partir de la práctica diaria con objetivos claros y alcanzables. En definitiva, vemos que las políticas del PNV son indeterminadas, se esconden a la ciudadanía pretendiendo encerrar su debate y control en los muros del Parlamento sin que haya una cadena de transmisión directa y comunicante en ambos sentidos con la calle. Eso es lo que pudimos apreciar del discurso plano de Urcullu y del más beligerante de Guíbar, que pretendió alzar una cortina de humo para evitar entrar en profundidad en un discurso que no tiene esa profundidad. Siendo conscientes de que las cuentas no dan, de que la recaudación cae, demandamos a Urcullu en más de una ocasión que nos explicara en qué ámbitos plantea realizar recortes sin éxito. Escalería Bildu ve con nitidez, sin embargo, que se debería recortar precisamente en privilegios, en grandes infraestructuras que no aportan ningún beneficio social o en gastos como en seguridad o en represión, pues que en el actual escenario político están absolutamente fuera de lugar. Pensamos que profundizar, sin embargo, en el modelo que nos trae el PNV nos puede llevar a una situación como la que están sufriendo actualmente en países como Grecia. Si los recortes se plantean en servicios públicos y en protección social básica, nos tendrán enfrente. En consecuencia, esta semana hemos podido apreciar que existen dos modelos, el continuista del PNV y el renovador, presentado por EH Bildu. Queremos subrayar la disposición de esta coalición a llegar a acuerdos con el resto de formaciones, siempre con el objetivo de dar respuesta a las necesidades urgentes de las y los ciudadanos. En este sentido, hacemos un llamamiento al nuevo Gobierno para que se pongan en marcha cuanto antes, tal y como demanda esta situación de gravedad. Las prioridades que visualizamos serían las siguientes. Hacer frente a las imposiciones que vía Madrid llegan de Europa y de la banca y del sistema financiero transnacional y que ponen en evidencia, además, el limitado margen de actuación y de soberanía que nos ofrece el marco actual. Límites impuestos a los presupuestos públicos, las imposiciones en educación del señor Bert, la orden de congelar pensiones, el mandato de suspender la catorceava paga de los trabajadores públicos, todo eso nos dibuja un ámbito en el cual, pues ciertamente, tenemos una soberanía muy mutilada y que nosotros, pues absolutamente, queremos alzar ese techo. Subrayamos nuestra disposición para trabajar con agentes sociales y fuerzas sindicales para diseñar y consensuar una estrategia común para hacer frente a esas imposiciones. Mostramos nuestra disposición a dar pasos en pacificación y en normalización política en un momento en el que todavía se mantienen vulneraciones y lesiones y restricciones de derechos humanos y libertades ciudadanas. Y consideramos que, además, es necesario superar el ámbito propio del Parlamento para trabajar codo con codo con la ciudadanía. Proponemos dar pasos concretos y decididos en el ámbito del derecho a decidir y de la indefinición que vimos en Urcullo y en la propuesta de EAJ proponemos diseñar una hoja de ruta concreta, compartida y con objetivos ambiciosos, pero alcanzables. Gracias. 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 Gracias.